Frank Frank Aquí los calles mulli pam 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 Cuando los salud de Rich Family no es Jacob Y eso que en el clases no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off Val numero uno desde Rush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam 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 Meseones en la mañana pide pam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando los salud suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tú ya conoces eres Frank 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 Aquí los calles mulli pam bam 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Y eso que en el clases no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off Val numero uno desde Rush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam 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 Meseones en la mañana pide pam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando los salud suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tu ya conoces el Frank 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 Aquí lo que hay en Bulli bam 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 Ando con mi coro no es el delito Salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clases no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off Val numero uno desde Rush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empece picando piedras como bam 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 Meseones la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando los salud suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tu ya conoces el Frank 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 Aquí los calles muli bam 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 Ando con mi coro no es el de la iglesia Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clases no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off Val numero uno desde Rush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empece picando piedras como bam 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 Meseones la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el azote suena bam 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 Y las pistolas suena bam 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 Tú ya conoces el Frank 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 Aquí los calles muli bam 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 Ando con mi coro bam 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 Get it get it Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clases no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el takeover Número uno de que Richa está la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empece picando piedras como bam 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 Meseones la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-faila Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el azote suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tú ya conoces el Frank 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 Aquí los calles muli bam 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 Ando con mi coro bam 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 Ando con mi coro bam 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 Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off El número uno de que Richa está la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo rrrrr barré toda la tusa Empece picando piedras como bam 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 Meseones la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la taré suena ro-to-to-to-faila Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a las altas suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tú ya conoces eres Frank 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 Aquí los calles muli bam 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 Ando con mi coro no es el de la iglesia comiendo fettuccine Amén Amén Gracias.